¡Hola chicos! Estamos aquí nuevamente en un nuevo programa del Templo de Atena, junto con Seba. Por supuesto, un nuevo programa del Templo de Atena, chiquillos. Le quiero mandar un gran saludo, muy cariñoso, con mucho power, a toda la gente del grupo Saint Seiya Fans Latinoamérica. Sí, un saludo a todos ellos, igual que a los chicos de Saint Seiya Ultimate y Apocalypse. No es porque yo esté ahí. Y también a los chicos de Otaku Tamachi, la confederación de fans más grande de Chile. Y también un saludo a todas las demás comunidades de Saint Seiya, que están en Latinoamérica. Por supuesto, y un saludo especial a dos personas que hasta hace tiempo, digamos, formaban recurrentemente parte del Templo de Atena. Después se distanciaron por temas de tiempo. Ellos son el Felipe, ¿cierto? Nuestro rey, menos. Sí, Felipe. Le echamos de menos aún. Y el gran admin del grupo Fans Latinoamérica, que recuerda que tenía su sección de Noticias Actualidad. ¡Claro, Jorge! ¡Jorge! Así que les mandamos... No, Jorge de Pegaso de Perú, no. Es otro Jorge. Por supuesto, el Jorge, que todos lo conocen ahí en el grupo. Y también un saludo a Luis, que lo extrañamos, Luis. Te extrañamos. Sí, Luis, por favor, que recupere su internet y vuelva. Vamos con Luis. Bueno, chicos, el día de hoy comentaremos las ventajas que tienen Caballeros de Oro. Lo que es Saga, Chaka, Dorko, Mutales, sobre otros Caballeros. ¿Será verdad que todos tienen el mismo poder o no todos tienen que estar balanceados? ¿Es correcta la teoría de la guerra de los mil días entre dos Caballeros de Oro o simplemente es una afirmación teórica e idílica? Vamos a estar comentando cosas muy interesantes y sobre todo los pasados dos capítulos de Soul of Gold. Si bien la pelea de Chaka y todo eso ya fue comentada acá, ahora lo vamos a ver de un ámbito global con Feia. Claro, porque no hacía falta ver el otro capítulo, que era el capítulo de ahora. Así que por eso vamos a estar comentando. Y nos vamos a basar en todo ese cúmulo de teorías y consultas que hemos hecho y que hemos conversado entre los fans de Saint Seiya. Consultas que nos han llegado, consultas que nosotros hemos hecho para ir haciendo un feedback interesante entre todos los fans de esta mega serie como es Saint Seiya y sus distintas sagas. Ya sean canon o no canon, etc. Claro. Así que, oye, hay que seguir viendo el logo de Soul of Gold, ¿ah? Mira ahí se ve la cara de Ayora, ponemos el logo de Soul of Gold. Logo. Excelente. Así que, chiquillos, los dejamos también invitados si alguno a futuro quiere participar de lo que es el Templo de Atena. Claro, el único requisito es que tengan algún conocimiento de Saint Seiya. Más que nada eso, y que tengan muchas ganas de comentar. Por supuesto, el conocimiento de Saint Seiya es obvio. Y ahora, no es necesario tal vez que sea experto en todos los ámbitos, ya, sino que, por ejemplo, si vamos a hablar de algo del santuario, que conozca básicamente eso, ya, no es la idea exigir tanto a todas las personas que van a compartir un par de minutos. Claro. Así que, eso, acá me están mandando unos mensajitos, y, oye, Feña, dime, ¿con qué más nos vas a sorprender en el día de hoy? Uh, a ver, aparte de hablar de Andreas Ruiz, ¿de quién diablos es él? ¿Quién es? Porque muchos me han preguntado, aparte de, ya, intentamos responder un poco, ¿quién era Lifia, pero ya murió? Oh, spoiler, yo todavía no veía el capítulo, ah, te imagináis, las personas, oh, guay. No, esto sería una broma, porque ya ha pasado una semana para ver el capítulo. Oye, para todos los que me están pidiendo que muestra Feña, ahí está Feña. Con mi cosplay de Chaka. O sea, de mi cosplay de Camus. No, Camus. Ahora soy Camus. Bueno, ahí está la Feña. Creo que me quedó mal el corte en pantalla, pero, pero no importa. Espero que nos quieran igual. Le quiero mandar un saludo también a todas las personas que me están ahora mandando mensajes por Twitter en estos momentos, consultas de la radio, la app, etcétera. Les confirmamos que ahora, por ejemplo, en estos momentos se está saliendo el video para YouTube. ¿Ok? Entonces, pueden vernos si va a quedar ahí. Para que sigamos conversando sobre todo lo que es Senseya, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, ¿qué estamos haciendo aquí? Perfecto. Perfecto. Y así, con lo que vamos a hablar. Por supuesto. Así que, oye Feña, dime, ¿qué te pareció el último capítulo de Soul of God? Aparte de emocionarme porque por fin salió en un flashback los guerreros antiguos de Asgard. También me gustó porque pude ver a Mime. No, no, no solamente eso, sino que también el tema de, de que Siegfried, a pesar de todo, igual quería salvar a su hermano. Y mostraron también el lado de que Sigmund no era malo, sino que vio que algo malo estaba pasando a Isla, y quería decir, pero como fue encerrado injustamente, entonces ahí creció su, empezó a crecer un poco su, su odio contra la existencia de los caballeros dorados, porque después de que supo que murió su hermano, ahí dejó el escobo. Es que fue complicado, ahora, lo que dejó un poco de, de falta de azúcar, digamos, en la boca, lo que, esa incertidumbre, de que, fue como una resignación de parte de Sigmund, y no al conocer la verdad. Claro. Me faltó tal vez eso de que él supiera que su hermano, no fue una víctima de los caballeros de bronce, sino que fue un héroe que ayudó a salvar a Asgard y a los caballeros de Atena. Sí, lo que, quedó eso como que Sigmund me ha perdonado, fue como Sigmund perdonó el que yo fallara, el que yo le fallara, pero, no lo otro, ¿te fijas? Entonces, fue como raro, como que faltó tal vez un poco explicar el, la esencia del rencor de Sigmund. Claro, porque, igual como que no estuvo muy bien fundamentado. Así es, pero, de todas formas, fue bueno, Sigmund ya quedó completamente salvado, Saga no lo mató. No, lo dejó vivo. Así que fue muy bueno, se reconoció el honor en Sigmund, así que, fue muy bueno. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que fue la pelea de Saga. La corta y poca pelea de Saga. La pelea de Saga, porque resulta que hubo una diferencia clara con las batallas de los otros caballeros. Claro. Hay muchos que murieron, otros que vencieron a duras penas, ¿cierto? Claro. Como fue el caso de Dead Mask, quien quedó agotadísimo. Sí, es que, bueno, ahí estaba ya más o menos, no, muy bien, y cuando se enfrentó ya a lo que era Favner y lo venció, ya ahí quedó muerto, ya. Que ahí gastó toda su energía igual. Pobre Dead Mask. Sí, te dio pena, Dead Mask. Sí, es que, ¿quién no le va a dar pena si por fin pudo así enderezar su camino después de que él mataba niños? Y más encima los tenía como trofeo en su casa, ahora los salvaba. Y por amor a una niña, a Elena. Todos lloramos con Dead Mask. Sí, Ivo fue una lata, Dead Mask, pero Filo, estamos contigo, Dead Mask, estamos contigo, te queríamos con nosotros. Así que, a darle, a darle, yo sé que Dead Mask va a volver en gloria y majestad a lo presenta. Sí. Y además acá, me comunicaron durante la semana que les parecía muy gracioso el conocer las armaduras divinas por juguete antes que verlas por streaming. Todos vieron ya la de Mu, sale hasta en los comerciales de Daisuki.net. Sí, es que es inevitable no verla ahí. Y no, bueno, pero ya verás, vamos al fogo, Filo. ¿Tú encontráis que es mucha esta diferencia que existe entre Saga y los demás Caballeros de Oro? O sea, de que existe una diferencia... O algunos caballeros. O sea, de la diferencia que existen con... Porque solamente son seis los que se pueden notar que son más fuertes. Y otros seis se ven que son bastante débiles, por decirlo así. No, sí, es bastante atajante. Es que si te das cuenta, son como... Ya, los seis que siempre son como los caballitos de batalla que van a morir primero. Ya sabemos que Afrodita y Dat Mask. También el caso de... El signo de Tavro, el que siempre... Al de Varán, siempre. Son como los tres primeros que, ah, tienen que morir en algún instante. Que ya se sabe por antemano. Claro, son los carnes de cañón. Claro, son como los tres primeros. Pero igual llama mucho la atención de que... Ya Milo, o sea, Escorpión... O sea, Milo. El tema de... Shura de Capricornio. Así es. Y... Camus, por decirlo así. Son... Los... Se están viendo... Se vieron aquí por lo menos afectados por el tema de que lo han visto débiles. Sí, o sea, según... Camus ha afectado por el tema de que... De la amistad que tenía con Surt. Y al final resultó de que no... Surt aún estaba con el rencor de haber matado a su hermana. Y Camus, por el tema de que quería salvar a su amigo de todas las formas, Tuvo que entregar su vida. Shura, por el tema de que fue rematado injustamente en el suelo por Surt. Más que nada. Y Milo, por tratar de... Ya estaba mal herido ya por culpa de Camus. Y... Y muere al momento de... Intentar sacar la armadura divina y... Tratar de... De destruir uno de los... Tres puntos especiales que tenía el árbol. Para poder entrar y no... No le absorberan mal la energía de los caballeros dorados. Para poder entrar. Entonces ahí tenemos como los seis ya... Que se ven que son como débiles, por decirlo así. Ya después estamos en el otro lado y que... Son como los fuertes, por decirlo así. Que está Mu, que está... Obvio que está Ayoria, Ayoros, ahí está Goko, ahí está Shaka y Saga. Como obvio. Obvio. Que tenían que estar ellos seis. ¿Por qué? Porque son los seis más visibles dentro de los caballeros. Siento que los dos son visibles, pero... Estos seis son como más reconocidos por el tema de que... Shaka y Saga están como en primera posición. Así como peleándose así como el primer lugar, por decirlo así. Después viene lo que es Yadoko por la experiencia. Después viene lo que es Mu, por el tema de que... Por ser muviano. Después viene Ayoria y Ayoros porque aparte de que sean hermanos, tienen un entrenamiento especial y aparte de que tienen otros dones especiales. Bueno, Ayoria por ser ahora el protagonista y también porque tiene algunos rasgos similares a ella. Hay que admitirlo. Y también lo hemos explicado en algún especial que hemos hecho el año pasado o este año sobre esas cosas. Y Ayoros por el asunto de que siempre se ha visto el más fuerte a pesar de que nunca lo hemos visto en sí. Por lo menos en el manga, en esencia, se contaba un poco. Pero en el anime como que no se ha visto tampoco mucho. Pero por lo menos sí se sabe que es bastante fuerte. Porque hasta Saga lo reconoce. Completamente reconocido. Además que recordemos que se supone que estaban ambos disputando para ascender al grado de patriarca. Claro. Estamos llegando mensajes, chiquillos. Acá hay uno muy interesante. Fea, no te quise molestar anteriormente porque estabas muy inspirada hablando de los caballeros de bronce. Dorados. Los caballeros dorados. Perdón, me mandó un carril. Porque acá me llegó una pregunta de los caballeros de bronce. Estoy entrando las cosas. Perdón. La pregunta de los caballeros de bronce, cuando termine este tema la aclaramos de inmediato. Los caballeros de oro. Claramente tal vez muchas personas que van a estar escuchando por YouTube, por la radio, por los otros medios que sale este programa. Van a debatir tal vez en algunas posiciones. Pero lo que yo veo es que claramente no puede existir un poder similar para todos los caballeros de oro, por así decirlo. Que la pregunta me llegó por los de bronce. Me decían, así como Saga o Saga pueden ser más fuertes que Afrodita. Perfectamente, Iki puede ser más fuerte que Seiya. Esa era la pregunta de los caballeros de bronce. Vamos a aclararla en un ratito más. Entonces, esta guerra de los mil días de la que hablábamos, claramente depende de quienes se vean enfrentados. Claro, o sea, en realidad depende de los caballeros. Si son caballeros dorados, ¿o qué son mil días? No, pero, por ejemplo, a lo que voy yo, es si se enfrenta Chaka contra Máscara de la Muerte. Claramente no va a ser lo mismo que si se enfrenta contra Doco o contra Saga. ¿Te fijas? O que se enfrente Afrodita contra Saga, etc. A eso vamos la pregunta que la veíamos en los caballeros de bronce en la saga del Coliseo Galáctico. Claro. Donde teníamos a un Chun que fácilmente venció a Jabú. Sí, lo venció bastante fácil. ¿Cierto? El caballero del oso, tal vez le complicó un poco a Seiya. Lo mismo los demás. O sea, ¿pa' qué te digo? ¿Pa' qué hablamos del famoso que en Omega fue ascendido a caballero de plata? Claro. ¿Sí o no? No vamos a ni decir su nombre porque está catalogado oficialmente como el más de Dilucho. Entonces, hay diferencia entre caballeros de bronce, hay diferencia entre caballeros de plata, como se hablaba Dorfeo, que decían que estaba en el nivel de un caballero de oro. Y también hay diferencias entre los mismos caballeros de oro. Ojo, que básicamente esto es en el tema del dominio del cosmos de cada uno. O sea, por lo que se vio ahora, sí, hay bastantes diferencias, y muy grandes. Y entonces, en base a esto, esa guerra de los mil días es relativa de quienes se enfrenten que tengan un poder similar. Porque si hay caballeros de oro donde la balanza está desequilibrada, claramente esa guerra de los mil días va a durar un poco más de lo que Mu se demoró en la saga de Hades. En derrotar a Dadmas y a Afrodita, cuando recién habían llegado al santuario en forma de espectros. Claro. Claro. Así que, varía mucho el tema de esa guerra y de las diferencias de fuerza. Ahora, en hablando de esto, me llegó una pregunta hace un par de días, ¿cierto? La persona que la envió era René Augusto Castoro, no, perdón, René Augusto Castoro, lo tengo renotado, que me preguntó, si ya vimos, él claramente es chaquista. Hijo, si ya vimos que Chaka es el más fuerte, ¿quiénes serían los ideales para hacer una exclamación de Atena más poderosa? Tal cual, textual leída. O sea, él se refiere a... ¿Cuáles serían los tres caballeros dorados que serían capaces de hacer la exclamación de Atena más poderosa? Claro, los candidatos, o sea, por lo menos hasta ahora se supone que serían entre Chaka, Saga y Ayoros. Tendrían que hacer una exclamación de Atena así como potente. Claro, podría ser potente. Otros por ahí dicen que es el anciano maestro, ¿no, Toku? La verdad es que Ayoros es un tema complicado porque su poder, ¿cierto? Siempre ha estado como en la cima, es como una entidad, como una especie de deidad. Ayoros es como el caballero de inspiración de la serie. Claro. Y así lo mantienen siempre, o sea, aquí en Soul of Gold lo vimos que es una aparición corta peleando de forma inmediata contra Andreas. No mostró su máximo poder, no hizo el Atomic Thunderbolt. Estamos esperando de él, se está a la espera, pero se supone que es uno de los más poderosos. Se supone que es una especie de líder natural entre los santos de oro. Y para muchos fans tal vez dicen, pero no puedo poner a Ayoros porque me falta verlo. Solo tengo como referencia la pelea con Chura, que sale en un flashback, y la pelea con Andreas en Soul of Gold. Entonces puede que resulte un poco complejo. Pero ahí va en cada uno. Entonces tenemos a quienes pondrían a Doko. ¿Y qué otros dicen que solamente puede ser Aldebaran? No, no tiene nada que ver. Si Aldebaran ya fue absorbido. Aldebaran. No, pero ahora vamos a hacer una pregunta heavy y feña. ¿Ya? Que consisten de, si la exclamación de Atena más poderosa sería Chaka, Saga y Ayoros. Ustedes los que están escuchando pueden poner ahí sus propias. Recuerden que esto solamente se basa en temas de percepciones de distintos fans. ¿Ya? Cada uno puede tener su propia percepción diferente. ¿Y cuál sería la exclamación de Atena más débil? ¿La más débil? Afrodita, Aldebaran y Dazmask. A eso voy. ¿Por qué sería así? ¿Te das cuenta que de forma inmediata hay claramente dos polos? Hay dos equipos de dos personas que saltan automáticamente a la mente al hacer una pregunta. Eso pasa en todos los foros donde tú compartes. Y ocurre en todos los debates cuando tú buscas hacer una encuesta. Que al final sabemos que no da nada. Pero es para basarte un poco para hablar de un tema. Tú dices, los más fuertes siempre tienen un nombre de forma inmediata. Chaka, Saga. ¿Lo más débil es Dazmask, Afrodita? O sea, saltan pero a la vista. Claro. Es que no es por un tema de ser menospreciadores. Porque uno aquí ve que Afrodita, Aldebaran y lo que es Máscara de la Muerte, por lo menos en Solo Gol, intentaron enderezar su camino y durar un poco más y luchar por la verdad. Por lo menos Afrodita muere por el tema de ayudar a Dazmask. Y Aldebaran también intentó, o sea, duró un poco más por el tema de que luchó y a pesar que hizo solamente el Gran Cuerno y su otro ataque, igual fue como un guía. Pero al menos nos deja con el gusto de que duraron poco, pero hicieron mucho a la vez. Siendo que en la serie clásica hubiese sido diferente. No, de todas formas lo que dice la feña es verdad. Pero bueno, mira, como lo han puesto personas en el grupo, hay fans Latinoamérica, los poderes son variables y todas las personas, todos los caballeros, todos los santos, todos los guerreros, varían en cuanto a la fuerza que muestran en sus combates. Y no pueden ser todos poderosos, todos iguales. Así que hay como que se entrelaza completamente este círculo y se cierra de alguna forma una conclusión que termina en que no todos pueden establecer una batalla de igual a igual en caso de enfrentarse en las mismas condiciones. Estamos hablando con su armadura correspondiente, no una zapuri y un uno a uno. Claro. Sí, sin duda. Ahora, feña, según tú, y esto es completamente subjetivo, feña como gran fan, como gran administradora de grupos de Facebook, que reúne a los más grandes fanáticos de Saint Seiya. Sí. Segundo, ¿qué pelea fue la que demostró un mayor poder de un caballero dorado en lo que es Soul of Gold? ¿Mayor poder? A ver, hasta ahora las peleas que se han visto, es que voy a entrar en polémica. Serían dos. Dos. Sí. ¿Cuáles? Hasta el momento, Yaka, que ha mostrado un poder bastante, porque mostró casi todas las técnicas. Y ahí uno se da cuenta de que, ah, realmente Yaka, por algo le dicen el más cercano a un dios. Y se demostró. Y la otra es, Ayoria, por decirlo así, a pesar de que no ha peleado lo que debe pelear, pero por lo menos se notó. De que, por lo menos como personaje y como poder, ha evolucionado bastante y es bastante fuerte. ¿Por qué no nombré Saga? Porque Saga aún no lo vemos luchar en su totalidad. Sabemos que es fuerte, pero aún no lo vemos luchar con su totalidad porque se supone que ahora todos se van a enfrentar contra Andreas. Y aquí veremos hoy el próximo capítulo. Va a estar de infarto. Sí, capítulo 10. Va a estar súper bueno. Va a estar infartante, chiquillo. Yo conozco a muchos que están ahí ya. Juntando agua. Sí, no, así que está, 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 pero, muy bueno. Acá, oye, acá estoy viendo unos spoilers que son más falsos que, muy falsos. Falsos, pudo. Ay, yo cocí a aparecer en el capítulo 9, ¿sabes? Sí, esos sí que son falsos. Sí que no, tienen que guiarse por lo, por si alguno quiere ver una, que en realidad no es tanto spoiler, sino es como una promoción. Un avance de lo que será, ¿no? Son estos legales que aparecen, como dijo la Feña en un programa pasado, estos scans de revistas japonesas. Claro. Y ahí se pueden basar en lo que es, digamos, un, una, algo real, que saben que va a ocurrir efectivamente una trama en torno a ese argumento. Claro. Sin duda, sin duda, es así. Oye, Feña, ¿tú sabés con algo que es lo que yo estoy muy, muy, digamos, esperando? Ya. Que salga la armadura de Odín. Claro. Porque recordemos a todos, y Feña es mi testigo, porque Feña también lo dijo, desde antes que se estrenara Soul of Gold, en Aniworks, venimos diciendo que, sí o sí, tiene que aparecer algo relacionado a Siegfried. Sí o sí, tiene que aparecer algo. Cuando apareció el hermano, dijimos, tate, los fans, los fans han acertado. Después vino y apareció Sigmund, ¿no? Apareció Sigmund, quien recordó a Siegfried en ese callejón del castillo donde iba junto con Camus. Claro. Diga Camus, ¿cierto? Y, ¡pang! Se habló de Siegfried y apareció su cameo. Y ahora apareció la armadura de Siegfried, parte de su armadura, cubriendo a su hermano Sigmund y después la armadura completa ahí, ¿cierto? Llorando. Y una imagen fantasmal, una imagen emblemática, una proyección de lo que es Siegfried, el legendario guerrero. Cuando dijeron por ahí, estilo Mufasa, como lo que pasó con Saga y Kanon. Claro. Es que era inevitable, me dio mucha risa cuando dijeron, oye, ¿viste el capítulo? Sí, vi a Mufasa dos veces. Y yo, ¿por qué? Sí, Kanon, salió como Mufasa y Siegfried y me maté la risa. Es que es imposible no hacer esas bromas, pero bueno. Sí, es imposible. Oye, tanto que hablan del Rey León. ¿Te acordás que el Rey León hubo hace mucho tiempo una polémica con que, bueno, estamos hablando hace más de 20 años, la polémica con que era una copia a Kimball León Blanco? Es que en realidad no era una copia, sino que se basaron en Kimball León Blanco para hacer a Rey León. Y resulta que nunca pagaron un derecho ni nada y finalmente salieron, salió que no era una copia, ¿cierto? Porque, digamos, supieron qué cosas extraer, pero que... Claro, sino que se basaron en... Hay unos cuadros donde ponen las comparaciones de las escenas que son las mismas. De hecho, los Simpsons, en los Simpsons hay un capítulo donde Homero dice, o sea, donde sale arriba distintos fantasmas, en las nubes. Ah, claro, hasta los Simpsons hacen parodidades. Y le dicen Kimba. No, perdón, Simba. Sí, ese fue en el capítulo de cuando Lisa se muere realmente de encías sangriantes Morphe, el jazzista. Entonces, cuando muere, Lisa va muy apenada a mirar y en las nubes ahí se forma supuestamente de cien sangriantes y ahí sale Dark Vader y sale Mufasa. Sí, sí, es bueno ese capítulo. Son chistosos los Simpsons. Es que son... Sí. Buenas palabras para hoy. Pero bueno, y todo eso, y también se ha utilizado para broma en lo que fue la imagen de Ayoria, cuando ve al cielo por primera vez a su hermano Ayoros. Ah, sí, también. En el primer capítulo. También. Así que, bueno, es complicado. Oye, Feña, para ir cerrando lo que es Soul of Gold, cuéntame, ¿qué es lo que esperáis del capítulo que viene? Vimos en la imagen que llegan los Santos de Oro a la cámara donde se encuentra Andreas. Sí, la cámara de Andreas. Va a ser interesante porque aquí muchos dicen que va a aparecer la armadura de Odín. Que va a aparecer la armadura de Odín según Feña en ese capítulo, ¿cierto? Mientras estamos esperando que Feña reviva. Mientras estamos esperando ahí que Feña, digamos, vuelva a contactarse con nosotros. La armadura de Odín, como lo dije hace un rato, como lo acaba de decir la Feña, está anunciado hace un tiempo ya que iba a ser una aparición tal cual lo hizo lo que fue, por así decir, la armadura de Sixth Street, ¿cierto? De Duvalfa. Así es que estamos... Estamos ansiosos ahí esperando la aparición. Oye, de pronto apareció un héroe acá. Oye, chicos, no llamen por Skype, porfa. Mientras estamos... Estamos obligados ahí a apretar el botón rojo para colgar. Quieren expresarse con gusto. Tratamos el tema en la próxima semana. En el siguiente capítulo sobre lo que es Senseia. Acá me están preguntando por la imagen. Así que... ¿Cuál es la imagen? Ah, bueno, esas son las que... Esas, por ejemplo, son las que aparecen en el entrecapítulo. La otra son unas imágenes varias sacadas de internet. Que pones Senseia y te aparecen automáticamente. Entonces, se supone que está anunciado esta aparición de la armadura de Odín. Y ojo, que no llega un solo caballero de oro a la cámara de Andrea. Sino que tenemos varios. ¿Cuál será el desenlace? No, seguramente algo va a ocurrir que va a separarlos de alguna manera. O que va a prolongar. Porque si llegan todos los caballeros que actualmente se encuentran en disponibilidad de combate a enfrentar a Andrea. Claramente. Pero claramente no tiene por dónde... Por dónde llegar. O sea... Se ve muy fácil una... Una... Una victoria por parte de los caballeros de oro. Así es que... Algo tendrá que ocurrir... Para balancear un poco... Un poco esta batalla. ¿O no, Feña? Ah, claro. Claro. Oye, te habíamos perdido, Feña. ¿Qué pasó? Sí, es que hubo un corte de luz en mi pasaje, pero volvió al tiro. ¿Un corte de luz? Sí, no sé qué habrá pasado. Esperemos que no pasen más cosas. Ahí está la foto de la Feña. Listo. Hola. Hola, chicos. De nuevo. Ahí está. Ya. Entonces, estamos ahí con toda la expectativa de lo que va a ser. Oye, le estaba comentando que queríamos que apareciera la armadura de Odín, ¿cierto? Sí, no. ¿De qué va a aparecer? De hecho, va a aparecer. Eso es lo que estaba comentando. Pero, ¿Pero Feña va a aparecer en modo Object, así como salió la armadura de Dubalfa, de Siegfried? De seguro va a aparecer así, porque muchos están... Bueno, igual hay otra teoría de que va a salir Hilda con la armadura, como corresponde. Oh, pero es que si sale Hilda, ya la embarrada. O sea, sería como guau. Ahora, ¿algunos les gustaría? Yo pienso que algunos no. Claro. Pero, onda, lo que más se está así como ya viendo es que podría suceder esas dos posibilidades. Y eso está anunciado, digamos, no en el último capítulo, ¿Evero? Claro, sino que se anunció en los pequeños adelantos que hacen en Japón. Oye, no, va a causar furor, Abraham. Lo que me ha gustado de la serie es esto de que hacen cameos y cosas que te recuerdan al pasado. Muchas personas ya comenzarán, yo creo que del capítulo 10 ya comenzará esta pena de saber que restan solo tres capítulos y se acabó la fantasía. Claro, ya en tres capítulos más vamos a ver lo que va a pasar con estos caballeros, de que las armaduras doradas van a volver a donde corresponden, y que por fin me van a, dicen que puede salir un mini spoiler de lo que va a ser el futuro. Y claramente esperamos, así como se ha entrelazado, porque pienso yo que no puede ser indiferente el tema de que se ha estado mencionando constantemente de que los caballeros de oro, o sea, los caballeros de bronce están peleando en el inframundo, mientras ellos, los caballeros de oro, están ahí en Asgard. Y por ende, al final de esta saga, debiese ser el momento cuando cinco armaduras van y entran a los campos selicios con la ayuda de Poseidón. Claro. Así es que estamos esperando ese momento. Oye, Feña, cuéntanos, ¿hay alguna actualidad, alguna papita esta semana que sea bueno saberla? Esta semana, esta es la semana de las MyCloths. ¡Wow! ¿Cuáles? Sí, ya muchos como deben saber, la MyCloth que está ya disponible como preorden es la de... El MyCloth es... Se ha abierto el periodo de reservas para las figuras Bandai, con esta es la más importante, esta Ptolemy de Sajita, como hablamos la otra vez. Que ya la página Bandai había ya abierto hace dos semanas atrás, ahora para MyCloth.es, que es la página española y que trae para todo el resto de Latinoamérica y varias partes del mundo, figuras Bandai originales y también otras de estilo SH, figures y otras más. Pero la de Ptolemy de Sajita es como la que muchos llaman la atención. La otra también es la de las MyCloth Club, que es la de Milo X. Esta por lo menos se pueden ver bastantes diferencias de lo que es, desde lo que es el pelo, la cara y todo. Las piezas son una mezcla entre lo que es metal y plástico, pero mayormente, obvio que en Metal Club predomina más el metal, más que el plástico. Y se notan bastante las diferencias. Y como que vale la pena a pesar de que sea pirata comprarla. Y sobre lo que es el Blu-ray de Sencilla, Soul of Gold, es número uno en venta en Japón. Me llama la atención. Uy, la calidad es súper buena del Blu-ray, ¿verdad? Sí, no, es que obvio, es para la venta. Ya, como había comentado, esto se empezó a vender desde el 20 al 26 de julio. Y es el primer volumen. El primer volumen viene en solamente tres capítulos. Tres, cuatro capítulos nomás de lo que es Sencilla Soul of Gold. Y está dentro de, está en el número uno de, en estos, en esos tres días, de ventas en Japón. Ha vendido hasta el momento 2.768 unidades. En portada sale la armadura divina de Sagitario y la armadura divina de Leo. Ajá. Sale los dos. Y próximamente se van a vender al resto del mundo. Se espera que a finales de año con sus traducciones correspondientes. Cuando termine la serie. Es lo que se espera. Correcto. No, de todas formas estamos esperando ahora. Las My Clots son una pieza de colección muy bonita, muy linda, para todas las personas que, digamos, están metidas en este mundo de la colección de estas figuras tan exclusivas, como lo son las My Clots X, que son las, digamos, las últimas que han salido, ¿cierto? Claro. No, son bastante buenas. Yo tengo, tengo una X que es Ayoros, y tengo una My Clots que no es X, ¿cierto? Sino de la primera línea que salió, que es Marín. Claro. De que estamos esperando, ahí, la verdad, no sé si coleccionarlas todas, porque el precio es muy elevado, pero... Sí pasa. Pero sí es lindo tenerlas ahí, tener, te imaginas los 12 caballeros causa furor. No, sí, dímelo a mí con las exposiciones, cuando vamos con los chicos de la comunidad. O con los chicos de Ángara, también ellos te pueden decir, con sus exposiciones que tienen. La que hicieron en Temuco fue genial. No, de todas formas, así que, una admiración tremenda. Y ustedes, si hay alguno que tenga una My Clot, ¿cierto? Sáquenle una foto y coméntenla en este video. Le pones el link de la imagen, o sea, la sube a alguna parte y nos dejas el link ahí en el comentario. Sería bueno que YouTube permitiera poner fotos en los comentarios. Sí, o si no, la pueden publicar en la página de nosotros, en nuestros fans, en el fan... Sí, en el fanspage puede ser, o puede ser también en el fanspage de Anibox, o puede ser en el fanspage de la comunidad de nosotros, de Sensei, Ultimate y Apocalypse, o de la... o del grupo que tenemos nosotros también. Por supuesto. Así es que, ya saben, además, en la descripción del video salen muchos medios, en los cuales ustedes pueden enviarnos la foto, y esa foto la vamos... si nos envían la foto, digamos, la vamos a mostrar en el siguiente video, y vamos a hablar de esa foto, de esa armadura, y vamos a dedicarle ahí unos minutos a... a lo que es esto. Claro, así que, ya saben, chiquillos, esperamos todo su power. Esta, digamos, es primera vez que... que está saliendo un... un programa para este nuevo formato de YouTube, formato distinto, y eliminamos un poco la música por temas de copyright, ya saben que YouTube es medio complicado en eso, y claramente ya lo supimos, porque antes teníamos un programa también relacionado a Sensei, y era más largo y más complejo, temas más densos, y nos pasó también que tuvimos problemas con copyright por las canciones. que se escuchan de fondo. Oye, Feña, ¿tú te acuerdas, ¿cierto?, cuando hablamos del hipermito, enciclopedia taica? Ah, claro, el año pasado fue eso, fue el primer templo de Atena. Y como todo eso se olvidó, chicos, más adelante, más adelante... Lo podemos retomar. Vamos a retomar nuevamente, y ¿por qué no?, con todas las dudas que ustedes tengan, que nos las expongan, obviamente, antes, y las aclaramos en el programa, con tu pregunta, y debatimos eventuales respuestas. Recuerden que esto no es... no siempre todo tiene una respuesta sólida, sino que puede tener muchas variables, y esas son las que iremos comentando. Y así se nos acabó el tiempo, Feña. Sí, así se nos va el tiempo, siempre hablando de esa enseña. Una foto de la Feña, listo. Nos faltó hablar de quién era Andreas. De Andreas, lo vamos a tener que dejar para la próxima semana. Claro. Y justamente, vamos a estar hablando, teniendo un nuevo capítulo. Claro, ahí vamos a tener la respuesta realmente de quién es Andreas. Hasta el momento se sabe que era el médico de Asgard. Y con la Feña, siempre hemos tenido esa duda, si tiene algo que ver con la familia de Alverick. Sí, esperemos que nos conteste en esa duda. Siempre hemos tenido esa duda, tendrá que ver con Álvarick. ¿Te acordáis que teníamos ese video también en YouTube y nos lo eliminaron? Pucha, que era bueno, ¿eh? Sí. El de la comparación de Andreas con Álvarick, que fuera muy bueno. Bueno, pero ya se viene, lo vamos a comentar la próxima semana. Fue la pelea de Andreas contra los Caballeros de Oro. ¿Qué pasará? Esto se tiene que alargar por tres capítulos más, así que seguramente los caballeros serán separados de alguna forma, algo ocurrirá, o habrá un enfrentamiento directamente con Andreas. Todo eso lo tendremos la próxima semana y lo debatiremos acá en el Templo de Atenas junto a Feña y por supuesto todos ustedes. Claro. Así que nos despedimos chicos, que estén súper bien. Adiós. Chao. Bye.